¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y al cual le damos la bienvenida a Luis Enrique Gutiérrez Casas, que ahora no te veo en video, pero me imagino que te escucho. ¿Ahí estás Luis? Aquí estoy, gracias. Buenas tardes. Ya te vi, ya apareciste en el video. Bueno, ¿cómo has estado Luis? Bien, bien. ¿Tú qué tal? No, yo bien. ¿Qué te puedo decir? Ya en esta transición a lo que podrían ser los principios ya de la temporada decembrina. Bueno, decembrina porque vas a las tiendas y ya está todo lleno. Ni siquiera están llegando al Halloween. Y de directo están saltando a la... Vamos a ver cómo nos va con Pumas. Pues yo digo que bien, ¿no? ¿Qué te puede ir mal en Navidad? ¿A quién le va mal en Navidad? O sea, por mal que te vaya, te va bien, ¿no? O sea, como... Y tú dices que el optimista soy yo. Pues, lo que pasa es que Navidad es otra historia, Luis. O sea, Luis entiende que hay que ver que Navidad es optimismo. Ya habrá el pesimismo de enero, de la cuesta, pero por lo pronto ya sabes que de Navidad todo el mundo contento, todo el mundo comiendo, comiendo hasta de más. Y ya en enero tendrán que ver lo que vamos a revisar hoy, ¿no? Lo que posiblemente nos espera para el 2022, que está ahorita precisamente en discusión. ¿Se acuerdan que habíamos platicado del famoso paquete taxo, ¿no? Del paquete fiscal que... del paquete económico, perdón, que trae entre sus curiosidades, pues, obviamente, pues, la propuesta de ingresos que eventualmente se convertirá en la ley. Y también la propuesta de cómo se gastarían esos ingresos, que eventualmente también se tendría que convertir en la ley. Y evidentemente ahí viene parte de lo que es el paquete fiscal o de los cambios, ¿no? Precisamente en esta cuestión de ingresos, Luis. ¿Qué es lo que está ahorita en boca de todos? La famosa miscelenia fiscal que cada año nos la aplican un poquito más, un poquito menos, son los cambios, los ajustes que Hacienda hace, ¿no? Y este año, pues, no iba a ser la excepción. Entonces, ¿qué es lo que nos espera, Luis, para esto? No, bueno, a ver, lo que sabemos ya, como hoy ocurrió ayer, hoy salen los principales periódicos del país. Particularmente en detalle, obviamente, los periódicos de corte económico, financiero. Y es que la reforma, finalmente, todo lo que se refiere a la ley de ingresos y finalmente el presupuesto de ingresos está aprobado en lo general. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya entra, pues, como tal, el paquete a reserva de lo que le llaman, pues, algunas reservas. Bueno, de hecho, son, creo yo, que un poco más de 300 reservas. Es decir, que por artículos se estarán discutiendo algunas consideraciones que los distintos partidos políticos o los representantes dentro del Congreso, los representantes de los populares dentro del Congreso, pues, están ellos proponiendo, ya sea modificaciones, ya sea eliminar, ya sea ampliar algunas cuestiones reglamentarias. Entonces, de eso se trata. No significa esto que sea fácil. De hecho, hay puntos importantes que se van a discutir en lo particular. Y para que luego pase esto, precisamente, al Senado. Claro, en la revisión. En sí, esta discusión de la que habla Luis y la propuesta de esta miscelánea fiscal que está haciendo, obviamente, el Ejecutivo a través de Hacienda, o que en realidad hace nada más Hacienda, yo creo que con la venia del Ejecutivo, porque no me imagino que esto venga directamente o en su totalidad de Obrador, maneja tres ejes, ¿no? Yo creo que el primero es completamente de Obrador y es la bandera que siempre has dicho tú y que siempre la has elogiado a Obrador, que es el primer eje, no aumento o creación de impuestos. Bueno, yo, a ver, pero yo nunca he elogiado eso. Yo lo que he comentado es que me estoy sorprendido de que en las condiciones en las que está en nuestro país, sobre todo en la baja proporción de recaudación fiscal con respecto al PIB, no se incrementen los impuestos. Lo que podemos, lo que sí podemos reconocer es que es una promesa cumplida a pesar de todo, es decir, no, no se están incrementando los impuestos. A pesar del COVID. Y sí, como bien dices, o sea, la verdad es que la propuesta o el eje que maneja Hacienda es que al inhibir la evasión y la ilusión de impuestos fiscales, bueno, la ilusión fiscal, entonces no es necesario aumentar o crear impuestos, sino simplemente que obligar a pagar a los que no pagaban. Ese es, digamos, un principio o un eje que, por el cual están partiendo, ¿no? O sea, que son los ejes. El segundo eje es la simplificación. Esa es la que siempre nos dicen que cada vez son más sencillos y cada vez más fáciles. Yo sé que para los contadores podrían decir que sí, pero para uno ciudadano normal, que de repente tienen que andar haciendo las declaraciones, que en realidad nunca he hecho yo declaraciones, las termina haciendo el contador y mi recomendación es que siga así. Por ejemplo, Guillermo Soria, que se dedica a hacer este tipo de cosas y que lo puede escuchar en este mismo espacio, pero los lunes. La verdad es que después de escucharlo ya detenidamente a Guillermo, mi decisión es ve con un profesional o con un contador y que te lleve la contabilidad, porque si bien están buscando la simplificación, la verdad es que yo siento que no se logra, Luis. O sea, no al 100%. ¿Necesitas a alguien que te asesore? Bueno, a ver, yo creo que siempre es una serie de pasos. Francamente, yo no sé si graduales o no en el sentido de la recontinuidad, no solo dentro de este gobierno, sino comparando con otros gobiernos, a los procesos de simplificación. Yo sí creo que de cualquier manera, si uno cree que la simplificación administrativa para el pago de impuestos va a ser como que no voy a batallar nunca, bueno, eso es falso. Es decir, después de todo, entramos en un ámbito burocrático, ¿no? Sí. Y además, obviamente, aquí en un proceso de comprobación, y ahí tú tienes razón, o sea, finalmente, si no dominamos o si estamos ante cambios constantes de procedimientos, de documentación, para comprobar impuestos, para reportarlos, bueno, pues entonces, pues siempre la ayuda de alguien especialista en los aspectos contables, pues es mejor. Claro. Sí, digo, al final qué chulada, ¿no? Que todos pagáramos los impuestos y que los pagáramos tranquilamente nosotros por la buena, pero como tú dices, siempre hay, no quiero decir prendido en el arroz, pero sí hay peros. Y el primer pero es meter la mano a la bolsa para pagarle a Hacienda, ¿no? Ese es el primer pero. Y el segundo, pues obviamente los trámites burocráticos que se van a generar, ¿no? Pero sí, sí, si alguien espera que la simplificación administrativa sea trámite cero, creo que en ningún país prácticamente está eso. Claro que hay plataformas, incluso el mismo SAT tiene plataformas que evidentemente han facilitado, ¿sí? Pero después de todo, siempre entras a un proceso, a un proceso de tramitación, a un proceso de comprobación, a un proceso de cálculo, ¿sí? Y eso nunca se va a eliminar, pues. Claro. No, yo creo que desde que Hacienda es Hacienda, ¿no? O sea, allá por los romanos, desde que empezó, se tuvo que haber utilizado a una persona especialista para asesorar a los que van a estar ofreciendo ese tributo. Entonces, bueno... Creo que llama la atención, y sí valdría la pena platicarlo un poco más, bueno, obviamente lo que resta dentro de este segmento, y ya que regresemos, es cómo incluso organismos como el FMI han reconocido en esta etapa de la gestión pública, han reconocido que México va a ser el país de América Latina con el menor déficit fiscal. De hecho, está proyectado un 0.6% de déficit fiscal cuando en promedio los países de América Latina, y precisamente porque ellos, varios, acudieron a la opción de endeudamiento, van a estar en alrededor del 4.5% de déficit fiscal. Entonces, ese es un reconocimiento que se hace actualmente, y además se proyecta que en los próximos dos, tres años, este país va a estar en una situación de equilibrio de finanzas públicas, lo cual es una... A ver, fuera de lo que a mí me digan, es una buena noticia. Bueno, sí, bueno, dentro de todo lo que cabe, todo lo que hay, sí. Ya no vuelvo a tocar el tema de preguntarte a qué costo, pero bueno. No, no, no. De hecho, tienes todo para preguntarlo, y claro que habría que ver ahí, pero bueno, pero aquí, a mí que me diga el más, este, el más, ¿cómo se dice? Neoliberal de los neoliberales y el más ortodoxo de los ortodoxos del mundo, si esto no es para ellos un paraíso. El más neoliberal de todos. Que no se lo hubieran esperado con Obrador, ¿no? Que además, pero bueno. Sí, sobre todo cuando, cuando... Vamos a decir que uno puede entender que hay mucho de política, hay mucho de contrapropaganda, lo que tú quieras, pero lo que más se acusaba era que íbamos a entrar en una etapa de total desorden, de gasto discrecional, disfrazado de social, de todo, y bueno, pues, oh sorpresa, que tenemos dentro de, incluso del Fondo Monetario Internacional, así lo comenta, pues una de las gestiones más ortodoxas, ¿no?, que se están viendo en este caso. Claro. Sí, o sea, digo, yo también me uno a eso, o sea, yo también... También esperaba más relajo y menos orden de ti, como que no ha querido meter mano a la caja grande ni a la caja chica, y entonces, ¿a qué costo? Bueno, pues eso ya tendrá que evitar, que revisar los libros de historia, ¿no? O sea, ¿qué costo social implicó y qué costo económico a lo mejor también le trajo al país? Pero de entrada, el déficit, pues es ese, pues yo creo que de los mejores que hemos tenido en los últimos años, o sea, es decir, se ha mantenido una... Bueno, pues no digo una cordura, yo no pienso que era una cordura, se ha mantenido simplemente cero, o sea, no quieren deudarse y no quieren deudarse y no quieren deudarse, así tienen que trabajar horas extras. Ahora, ojo, porque luego alguien puede decir, ¿cómo que no?, que sí se está endeudando. Claro, lo que pasa es que la deuda neta como tal no está incrementándose, esa es la idea, es decir, obviamente se acuden a negociaciones, préstamos de corto o más largo plazo, pero con la idea de no incrementar la deuda neta, es decir, entonces el país en términos de no se está endeudando. Y otra cosa que a veces escucho de quienes hacen crítica a esto es que, vamos a decir, miren mal las cosas, es decir, dicen, es que nosotros antes estábamos con el 54, 55% de deuda con respecto al PIB y ahora vamos a estar en el 60, 61%, es cierto, pero eso no tiene que ver con que la deuda neta se incrementó, es una cuestión de números relativos, de porcentajes en este caso y es que el PIB cayó. Claro, oye, a ver, perdón que te interrumpa ahí porque ya sabes, Artur que está ahí del otro lado del vidrio, así es, nos está llamando la atención, ahorita, discúlpame, el dictador del tiempo, y regresamos ahorita presente con este, con estos, con este tema, con estos puntos. Claro que sí. Es decir, es que sí, Luis, o sea, yo coincido contigo, o sea, digo, al final la deuda, deuda sigue, pero cuando estamos hablando es que en, en términos generales no estamos incurriendo en deuda extra de la que se tenía una programada y dos, obviamente presupuestada por el pago de intereses, o sea, al final del día. Ese es, ese es algo que, que tenemos. Yo, yo no sé, porque yo sé que, que hay, volvemos a los memes, ¿no? Muchos memes diciendo, no, es que compañía Nieto ya tendríamos, este, todos vacunas, los niños de cáncer tendrían, este, medicina, ¿no? Hubiéramos incurrido a lo mejor en deuda, ¿no? O sea, a lo mejor nos hubieran vacunado con agua, pero ya estuviéramos todos vacunados, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es cierto eso, yo no sé hasta qué punto otro gobernante hubiera recurrido a la deuda y a qué magnitud hubiera llegado esa deuda. No, pero es que, a ver, también hay que entender una cosa, llevamos un año en donde ha habido una gestión del, para la adquisición de vacunas y aquí no se trata con que las vacunas estaban ahí, no, no había, no, todavía la oferta de vacunas está muy restringida, entonces, ahí por más que le hicieran, no es que tuviéramos las vacunas, que me disculpen ahí, si, si ahí estuviesen disponibles 130 millones de vacunas, entonces, bueno, diríamos, oye gobierno, ¿por qué no las has comprado? pero eso ha tenido que ser gradual y por lo tanto ha tenido que haber una gestión no solo para la adquisición sino para la aplicación de la vacuna precisamente porque están limitadas y eso a nivel mundial y todos los gobiernos. yo lo entiendo pero también entiendo esta función que a rajatablas no quieren deudarse ahora sí pase lo que pase pero yo no sé qué otra cosa tiene que pasar si ya tenemos una pandemia encima con más problemáticas nuevas a ver pues yo creo ahí como tú dices hay que bueno si quieres eso lo vamos comentando ahorita que regrese ahorita dice que regresamos un minuto y no tardamos en regresar porque ya está ya estamos de regreso aquí al aire es lo que me está indicando Artur entonces estamos platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas precisamente pues de de estas de esta miscelánea fiscal no quiero hablar de reforma porque no llega a reforma miscelánea fiscal que ocurre cada año cada año hay cambios y cada año hay ajustes que propone al final del día hacienda y que dispone nuestro sagrado congreso este o nuestro tres veces heroico congreso ya ven como les dicen ya no vuelvo a tocar el tema y que al final del día bueno pues son cambios ok entonces comentábamos Luis de 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 todo este punto de la manera en que no se ha querido endeudar AMLO y ahora sí que a cualquier costo literalmente a cualquier costo no ha querido caer en en préstamos y ya sean conclusiones económicas o conclusiones sociales ¿no? lo que implique y que te comentaba yo ahorita fuera del aire que me queda claro que si después de la pandemia no lo hizo no veo que que factor pueda obligarlo a a a yo lo que creo es que eso se tiene que valorar hay ciertos elementos para dar una valoración vamos a decir actual y otros elementos que tendríamos que valorar para el futuro obviamente varios de ellos más más que tienen que ver con proyecciones más con especulaciones pero actualmente nosotros tenemos que reconocer que sin deuda este gobierno ha adquirido las vacunas que se ha podido adquirir en función de la oferta mundial que por cierto obviamente están caras ¿sí? luego este gobierno a pesar de que no se han deudado ha estado respondiendo vamos a decir con la puntualidad este adecuada con los con los grandes proyectos de infraestructura ha estado respondiendo con los compromisos de 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 transferencias ¿sí? y subsidios que que tiene como parte de su política social es es decir vamos lo ha podido hacer sin endeudarse aquí entonces el gobierno le apostó a no endeudarse con un razonamiento que me parece lógico las deudas que ha adquirido este país en los este en los últimos años bueno en las últimas décadas finalmente son deudas que terminamos pagando todos pero que se terminaron quedando en pocas manos por cualquier razón por lo que este entonces claro que sí hay una este hay un resquemor ahí hay una forma de de tener cierta animadversión por el endeudamiento por otra parte en cuanto al futuro vamos a decir yo creo que si algo los siguientes gobiernos no digamos nosotros como sociedad sino los siguientes gobiernos le van a agradecer a este gobierno federal es el no haberse endeudado porque como ya se está manejando esta cuestión del equilibrio fiscal no va a haber presión no va a haber esa presión gigante en las finanzas públicas aun cuando el tema de la deuda seguirá siendo y creo que debe seguir siendo un tema de este que esté en la mesa en la mesa de discusión pública porque bueno tener el 60% de deuda pues no es poco claro sí entonces es importante es importante tenerlo en cuenta también el gobierno hizo una apuesta y me parece que bueno obviamente como toda apuesta pues tiene su su tuvo su grado de incertidumbre y tuvo que ver con el decir bueno no voy a endeudarme y no apoyar a a a ciertos sectores económicos como como me están pidiendo como me están presionando pero este porque esto va a pasar pronto y bueno y lo que sí tenemos que decir es que hay elementos nos confirman que en este caso bueno el gobierno apostó y por decir así le apostó bien qué quiere decir esto que sin haberse endeudado a estas alturas ya se recuperó el empleo formal que se tenía prepandemia sí y por otra parte también sin sin estas presiones en en las finanzas en las finanzas públicas es decir bueno vamos a comentar a eso le apostó el gobierno y ahorita parece que está ocurriendo el rebote es decir le apostó también al rebote que se va a dar este año sí entonces lo que sí creo obviamente el gobierno todavía por decir así nos debe lo que prometió que es un crecimiento del 6% anual que yo te insistía desde un principio te dije oye eso no se va a lograr o sea eso es una tarea titánica pero se va a lograr este año este año no el próximo pero por el rebote pero entonces pero no es crecimiento no 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 si es crecimiento porque al final las economías pueden quedarse ahí entonces pero hay pero hay un rebote pero si hay un rebote y tiene que ver con rebote y qué significa esto que entonces el gobierno le apostó mal fíjate te va a decir oye estamos igual que los otros países o incluso un poco mejor ¿por qué? porque nos recuperamos y de hecho nos estamos recuperando vamos a decir con una mayor velocidad que otras economías pero sin la presión una presión adicional de endeudamiento entonces ahí la pregunta es ¿quién hizo bien las cosas o quién las hizo mal? bueno ahí yo creo que le apostó bien o sea nada más tampoco le pongamos que tuviera una reunión acá muy sofisticada y así seguramente fue una reunión porque se trataba de pedir al fondo monetario y a los bancos claro que te tienes que sentar y revisar todo yo creo yo creo que había cola para prestarle a México ahí no había problema México tenía quien de sobra le prestara el fondo monetario el banco internacional todo el mundo le estaba tocando la puerta para decir oye no hay problema aquí tenemos los chelines pero yo sé que simple y sencillamente como cuando te llaman del banco ahí tiene un crédito y tú le dices no pues sé que no estoy interesado así es tu gobierno exacto y también hay que reconocer esto claro que no tiene que ver este con este gobierno nada más es decir yo creo que también tiene una lógica y además de la riqueza de este país este país todavía tiene mucho como garantía cualquier préstamo es como cualquier préstamo hipotecario una garantía te prestan algo tienes una garantía y este país todavía tiene petróleo por lo tanto ingresos este país tiene una reserva internacional bastante importante por lo tanto claro que sí si este país si se necesita dinero va a haber inmediatamente van a sacar la cartera a los bancos claro que sí pero este pero actualmente en estos tres últimos años se ha dicho no incluso se han hecho pagos por adelantado de deuda claro si no no digo definitivamente no vamos mal o sea si me queda me queda claro no 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 vamos mal ahora sí que haya pasado lo que haya pasado en el sentido de que no hubo apoyos que tanto nos yo mira es que entramos en el terreno de lo hubiera que hubiera pasado si hubieran dado los apoyos yo no sé si hubiéramos tenido la recuperación antes si la tuviéramos más alta no sé también es especular lo que diga y quien lo diga es especular tanto a favor como en contra pues simplemente no fue y está muy difícil saberlo la verdad está muy complicado pero pero bueno o sea al final la realidad que tenemos no es tan mala en términos en términos numéricos yo sé que mucha gente a lo mejor perdió el empleo perdió a lo mejor su empresa y no opina lo mismo pero en términos macro los números no están tan mal en ese sentido y también por ahí va esta propuesta de ley de ingresos y de egresos que tiene que está haciendo Hacienda para que la revise especialmente el ejecutivo pero no sé si revisaste aquí un punto de los criterios generales de la política económica no viste del documento que estuvimos revisando el de criterios generales de política económica en los cuales se basa en el marco macroeconómico Hacienda para hacer las propuestas que está teniendo y me llama la atención que traen en el caso de la inflación traen un 5.7 de inflación estimada para el 2021 ¿Cuánto programé? 5.7 Sí, así es O sea, es decir este obviamente la del 21 o la parte que tienen es decir de diciembre a diciembre la primera la tienen al 3% o sea la que ya tienen comprobada 3% perdón y la estimada que esperan para el resto del 2021 es 5.7 para reducirla en el 2022 a 3.4 entonces obviamente no es el Banco de México el que tiene estas expectativas es Hacienda es Hacienda es con los cuales estuvo trabajando pero este sí yo este no hay ningún problema creo que ellos están apostándole a la estabilidad creo que están apostándole sobre todo porque el tema inflacionario actualmente es un tema de oferta no es un tema de demanda por eso incluso hay una discusión de si esto de subir las tasas de interés es realmente efectivo no es efectivo es inútil ¿no? porque es un tema de oferta un tema de oferta que tiene que ver con el petróleo y los energéticos y que tiene que ver con materias primas eventualmente se tiene que normalizar la oferta es lo que tú dices es lo que creo que están apostando es lo que creo que este gobierno le está apostando que eventualmente y por lo tanto esta fuente de incremento de precios este va a aminorar su presión precisamente a los precios y se va a alcanzar otra vez esta relativa estabilidad en este y este nivel de inflación objetivo claro que los organismos internacionales conforme yo he estado ahí leyendo revisando pues te dicen con toda claridad que que la normalización de los precios va a estar hasta el 2023 2024 más o menos en todo caso si todavía tendremos que esperar ello pero hay una discusión no solo dentro del Banco de México a nivel mundial de los distintos bancos centrales la Reserva Federal en este caso en los Estados Unidos en donde este dice que tan efectiva realmente ahorita es estar utilizando la tasa de interés para esta esta inflación entonces ahí es donde se está discutiendo pues es que es una inflación derivada de la oferta no derivada de la demanda pero luego entran otros economistas que te dicen bueno pero es que las tasas de interés tienen un impacto no inmediato no en corto plazo tiene un impacto en los próximos 12 18 meses si me explico entonces bueno pero es es interesante creo que es interesante y es y estar pendiente de que no sea siempre la única opción vemos un incremento de precios inmediatamente en Banco Central vamos a subir las tasas de interés en automática en automática me está mandando a Arturo Acorte regresando quisiera que me respondieras algo a ver crees entonces que Hacienda peca de inocente al estar estimando la inflación en el 2022 de 3.4 ese te lo dejo para que ahorita que regresemos del corte me lo respondas ¿no? claro sale nos vamos a corte ya ya está Luis a ver a ver en el corte ¿qué opinas? ¿crees que peca de inocente por no decirlo de otra manera? a mí se me hace difícil que se baje un 3% del al 2022 sí ahora a ver pero no no es que no sea posible claro si tú me dices lo quiere bajar al 1% te voy a decir eso es imposible porque nunca ni siquiera he estado a ese nivel pero va a tener que ver con si se estabilizan estos mercados de materias primas y de y de y de energética y del petróleo claro que son los que están particularmente este llevando los precios hacia arriba y eso es en todas partes ve Europa con el precio del gas no claro no no de energía eléctrica ve Estados Unidos en diferentes regiones claro pero pero es una cuestión de oferta ahorita de hecho se están preparando en Europa para una eventual crisis energética en este invierno o sea fuerte y por más que le pongas tasa interés 2000% si hay una crisis energética es decir una escasez los precios van a estar por las nubes bueno a ver en este punto y fíjate sin estar al aire te lo pregunto entonces no es demasiado inocente no es una proyección no 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 hacienda el gobierno de estar fijando un precio máximo al gas teniendo en cuenta que el precio lo va a fijar pues el mundo no no pero el precio máximo al gas cuando se fija un precio hay que recorrer a eso se le llama precio tope o precios máximos y si en algún momento eso implica escasez o implica este estar por debajo de los precios internacionales vienen los subsidios de hecho tenemos que aclarar que estos gasolinazos no se han dado en el país así como antes con estos incrementos de los hidrocarburos precisamente por los subsidios sí claro ahí está entonces ahí está ahí está ahí está la diferencia del precio de la gasolina ahorita en Juárez y en El Paso que es más cara aquí en 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 Juárez fíjate que ese es un buen punto porque se va a agravar la situación en los próximos meses yo digo que se va a agravar y ahí México no puede hacer absolutamente pues nada no no se puede hacer o sea porque si los precios suben este entonces entra lo que son lo que por ejemplo se piensa hacer en en Francia yo estaba leyendo que precisamente porque está incrementando sus precios de los hidrocarburos ya le van a meter cuchillo a los impuestos sobre hidrocarburos por lo tanto el precio final al consumidor llega menor y eso es una forma indirecta de hacer subsidios ¿se me explica? claro si dejando de recibir en lugar de dar dejan de recibir exacto eso es bueno pero eso lo dudo en México honestamente pero eso ha estado ocurriendo es que eso es lo que está ocurriendo si nosotros hubiésemos los precios de los hidrocarburos hubiesen llegado así tal cual directos a México o sea ahorita los precios de la gasolina serían muy arriba no de hecho el caso del gas o sea para ir más lejos que acaban de aprobar en Texas que paguen en dos años la deuda que adquirieron en febrero los consumidores por usar gas en esa nevada o sea al final les pasó directamente el costo a la compañía y no hubo nada de subsidio no hubo nada de neoliberalismo en toda su expresión tal cual así no se metió el gobierno y cada consumidor que responde pues ahí está mira pero es que ahí es el tema ahí si le cobras al consumidor y cuando el banco se han los bancos se han quebrado se han metido en problemas ahí los rescatas a esa ayuda pero bueno oye estamos volviendo aquí al aire y estamos precisamente hablando de esta situación que se está presentando de la proyección obviamente que tiene estimada Hacienda para el 2022 que es en el caso de la propuesta del criterio general de la política económica para hacer las reformas estaba proyectando un estimado de inflación para el 2022 de 3.4 y le preguntaba antes de nuestra corte a Luis Enrique si realmente no había pecado de inocente Hacienda al estar haciendo una proyección pues tan baja de una inflación que prácticamente tendría que estar bajando casi 3, 2 puntos entonces esa es la pregunta que te tengo Sí, bueno yo sí creo que la proyección a mí me llama la atención no digo que se peque inocente porque la inocencia tiene mucho que ver con una especulación sin fundamento yo creo que tienen una expectativa de que sobre todo que se estabilicen los mercados energéticos y materias primas que son en estos momentos los que están las fuentes principales de la inestabilidad de precios o del incremento de precios pero a nivel mundial esto es a nivel mundial y entonces si ellos esperan que esto se estabilice y si tienen elementos incluso para decir que ante una crisis energética pueden intervenir para que los precios no impacten los precios clave como el petróleo no impacta en el índice general de precios bueno pues ahí está es decir no sería inocente pero yo sí creo que este podemos estar con que se estabilicen los precios y se bajen un punto porcentual creo que eso sería un gran logro para el próximo año que sí que es un gran reto que es un gran reto que ya no estén creciendo así como con que no crezcan como dirían ya no quiero que me amen sino con que me dejen de molestar ¿no? ya con eso entonces ya con que no crezcan ya es es un gran reto especialmente porque yo creo que también deberíamos hablar en un programa de este tema va a ser un tema ahora sí que va a ser el tema de la temporada por los precios que es probable que alcance los hidrocarburos a nivel mundial y pues se nos viene un invierno en un momento incómodo ¿no? de todo esto a todo el mundo no nada más en a México obviamente y una muestra está lo que tú ahorita estabas mencionando la gasolina ¿no? ese diferencial que traemos ahorita entre Juárez y El Paso donde sale más barato ahorita cargar la gasolina en Juárez por los subsidios que en en El Paso que está respondiendo a un precio internacional que está ahorita a la alza o por lo menos alto no deja deja tú a la alza porque no estamos subiendo constante pero pero está carito el petróleo entonces y fíjate otra de las cosas que te quería comentar de los criterios de estas proyecciones que tomó Hacienda para para esta propuesta para esta para esta reforma siempre le llaman reforma fiscal y termina miscelánea este que es el tipo de cambio nominal de pesos por dólar al final mantienen lo que digo nadie se esperaba nadie se esperaba en el sentido ya sabes que hace un año estábamos esperando la mejor dólares en 28 pesos 25 cosas así catastróficas está diciendo Hacienda o al menos espera que se mantenga en todo por lo que resta del 21 en 20.2 el tipo de cambio y el estimado para el 22 espera que se mueva solamente en 20.4 pesos por dólar valor nominal ese es el es que tiene sentido tiene sentido porque hay que recordar que los ingresos de este país en términos de divisas en términos de dólares pues este han estado incluso creciendo se ve con lo que son las remesas luego se ve con lo que es el el petróleo que de hecho la expectativa es que crezcan los ingresos derivados del petróleo de la exportación de las exportaciones petroleras y luego tenemos otros elementos como el de vamos a decir otra vez la reactivación del sector turístico ¿sí? entonces claro o sea la verdad es que no le vemos y hasta ahorita no se han dejado las inversiones los títulos de deuda del gobierno siguen siguen teniendo compradores foráneos entonces no le vemos cómo este puede haber una situación de inestabilidad fuerte que conlleve a este a a una a una depreciación mayor ¿sí? claro a un tipo de cambios extremos ¿no? que tengamos este país tiene estabilidad ahorita expectativas de crecimiento tiene ingresos está bien posicionado comercialmente con Estados Unidos ahí es decir entonces ¿en dónde en dónde estaría la fuente de una crisis? pues en el gobierno ya sabes ¿no? el nombrador pero bueno ya no 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 pero es que no está precisamente ahí en donde te sorprendes no me sorprende realmente ahí debería estar pero bueno ahí está ¿sabes que eventualmente el a mí me preocupa y si quieres después lo lo platicamos porque no sería el tema precisamente de hoy es la famosa pues reforma eléctrica que tiene o sea viendo realmente yo te soy sincero a mí no me preocupa Obrador o sea honestamente después de verlo como gobierna de que vaya a ser algo que pudiera poner en riesgo a México y lo pueda convertir eventualmente en Venezuela no yo lo descarto lo que sí me preocupa es que le meta mano a reformas concretamente estructurales como la eléctrica y ahí sí gradualmente nos puede acercar a Venezuela en ese tipo de de claro que no claro que no claro que no no va ni por ahí ni siquiera está funcionando así eso no 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 yo te digo porque lo que he estado revisando porque en principio de cuentas y luego si quieres si lo platicamos después pero no se ha dicho en ningún momento se ha dicho que el sector privado no participe en la producción de energía en ningún momento en ningún momento es decir no claro que no les dejen 54% 54% lo va a producir CFE exacto 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 o sea pero en ningún momento se ha establecido eso más bien la situación principal de incertidumbre tiene que ver con si hay una serie de convenios y hay una serie de inversiones que ha hecho el sector privado para en el que incluso o a través de los estos que se llaman proyectos de autoabastecimiento convenios de autoabastecimiento pues van a seguir teniendo energía este más barata que los demás o no esa es una discusión pero en ningún momento se está diciendo el sector privado no participa no no claro que no no yo claro que no 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 creo que ocurra eso a lo que voy es no pero entonces no vamos a hacer Venezuela o sea ni siquiera por ni en ni en la peor de las pesadillas que tengamos podemos pensarlo porque no no va por ahí no esto no va por ahí mira lo que pasa es que este asunto viene yo creo que la discusión eléctrica sale completamente de la cuestión técnica y se convierte yo creo que en una discusión de política económica del papel del estado sí sí o sea es decir que tiene que hacer el estado o cuál es su papel dentro de de la producción o dentro de la economía a lo mejor de un país porque aquí lo convierten prácticamente o técnicamente a la CFE en un monopolio por un lado pero también lo convierte en un monopsonio no pero como en un monopolio en un monopolio no lo puede en un monopolio porque va a ser el único capacitado para vender y lo va a convertir en un monopsonio porque va a ser el único capacitado pero eso está ocurriendo actualmente y yo no entiendo es el único que está a través de su de la red de distribución es el único que vende claro a los pequeños no le vende a todos y de hecho a partir de la red de distribución y hay convenios y en donde las otras empresas incluso incluso se prioriza a la empresa a estas empresas a vender su energía y dejar atrás la producción de la CFE claro en donde está más barata no a ver pero como que más barato hasta ahí es más barato sí no no claro lo que lo que pasa es que a ver pero no hay no habrá monopolio no es cierto es que nos estamos dejando llevar por esas cosas no hay monopolio si te dicen el máximo de producción de energía eléctrica de la CFE va a ser que el 54% algo así o 56% 54% es y el sector privado el 46% yo me pregunto en donde está el monopolio en ninguna parte de la ni de la teoría económica que conozco yo a eso le llamamos un monopolio sí pero al final la persona o sea es decir ese cuarenta y tantos por ciento no va a poder vender su luz entre los grandes consumidores los grandes demandantes sino a través de CFE pues creo si a los precios de CFE aún no pero como a los precios lo que pasa es que parte de la distribución no la están pagando hay un subsidio a ese costo eso también cuando se produce también la energía se tiene que distribuir y la distribución cuesta y no todos ellos se están pagando la distribución sino nada más la generación exacto entonces también hay que yo creo que por eso digo hay que verlo más si en algún momento se ve que se va a ser más eficiente y menos eficiente entonces hay que decirlo si en algún momento podemos decir eso va a incrementar los precios de la energía eléctrica eso hay que decirlo pero la energía la reforma eléctrica de ¿cuándo fue? ¿2011? ¿2010? ¿2011? ¿no me acuerdo? no pero la de Peña 2013 2013-14 algo así sí la primera promesa que hizo es que la energía eléctrica iba a bajar de precio claro bueno a ver mira me estaban dando a corte Arturo y ahorita te explico esa parte de por qué no bajaron los precios que en realidad que en realidad sí bajaron o sea en realidad sí bajaron nos damos al corte rápidamente haciendo un minutillo y regresamos ok listo oye no lo que pasa es que sí bajaron los precios Luis yo estuve revisando los los recibos me agarré de 2008 los más viejos que tenía y realmente sigo pagando las mismas cantidades cuando digo que bajaron es que a lo mejor nosotros el consumidor ahora sí que promedio de los que tenemos pues el consumo básico no recibimos un beneficio como tal porque al final a nosotros nos está vendiendo nada más la CFE y entonces a los precios que tiene establecido con CFE que hay que decirlo vienen con subsidios viene con subsidios no estamos pagando el costo real de la producción de esa energía pero las grandes empresas sí tuvieron beneficios en la reducción de sus recibos porque por un lado por la reforma del 90 que les permitió el autoabastecimiento invertir en autoabastecimiento obviamente con un permiso y obviamente también poder eventualmente surtir o vender o sea hay empresas que pueden venderle la luz a otras como tal incluso hasta los paneles solares yo creo que tendrían afectaciones los paneles solares para la persona común y corriente como nosotros no lo que yo entiendo es que eso va a tener que ser con el consumo masivo no las casas habitaciones como que el consumo masivo o sea que ellos que haya un consumo mayor a ciertos kilowatts no sé qué cosa para que tengas con paneles sí para que haya es no un tema de cómo se van a revisar esas cosas pero no a no a las casas de habitación es lo que entiendo sí claro no lo que pasa es que ahorita hay básicamente los esquemas para los paneles son muy sencillos es una tú produces y tú consumes o sea es decir le llaman después de medidor o sea lo que tú produces tú consumes que obviamente no se puede porque en la noche pues no hay luz no hay sol este otra donde tú produces alimentas y le vendes esa ese sobrante por así decirlo a la CFE y luego la CFE también te vende luz que vas a utilizar en la noche y entonces ya se hace un ajuste CNTA y entonces ya pagaste una mala diferencia de lo que se consumió y hay otra hay otro esquema que es el menos utilizado donde tú vendes la totalidad de la producción y por otro lado le consumes totalmente a CFE ese es el menos utilizado que el más práctico es ese pagar una mala diferencia el que quieren desaparecer es precisamente pagar la diferencia porque parece que no le conviene o no le gusta o le genera mucho problema la gestión de este tipo de cuestiones pues de vaya de conceptos a la CFE yo no sé pero el mundo va caminando para un lado y la reforma de este señor va caminando para el otro en cuanto a energías limpias ese es el punto yo necesitaría revisarlo porque no no yo estuve revisando porque puse paneles y entonces ando ya preocupado de que no te va a pasar nada todavía no termino de pagarnos y no terminas de pagarnos y ya este te están cambiando la regla luego te asustas no cuando el dólar estaba a 25 pesos ya decías que se iba a acabar el mundo y no sé qué no 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 salían ni siquiera a comprar dólares no 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 la verdad es que no digo yo tranquilo al final del día ¿estás de acuerdo que a mí qué me puede afectar no yo no soy slim como para el que me esté afectando grandes cantidades pues al final del día me subieron el precio y listo ya estamos de regreso ya en la última parte Luis ya estamos acabando regresamos mi nombre es Emanuel García y estoy con Luis Enrique Gutiérrez Casas este famosísimo economista de la UACJ con ¿cuántos años ya tienes dando clases? 30 y qué 31 fíjate 31 años como diría otra maestra que también fíjate una maestra que se jubiló que siempre te digo que me decía que entraste jovencísimo a la universidad y dijo no se veía muy joven Luis y bueno y esa maestra se acaba de jubilar por cierto bueno entonces Luis estábamos viendo antes de irnos a corte esta cuestión de de la miscelánea fiscal ¿no? bueno y que eventualmente también otra de las reformas la eléctrica que ya tendremos que revisar en un periodo también donde va a haber a lo mejor una crisis de energética o que esperan pues al menos no no por espantaros una crisis fuerte pero si algo como un tema para estar hablando lo de en esta temporada navideña ¿no? yo creo que va a ser Santa Claus tamales y la crisis energética vas a ver el tema de de esos días al menos aquí en México y luego el petróleo fíjate volviendo al petróleo y hablando de de estas cuestiones que es lo que está empujando como tú dices la inflación o uno de los factores que está empujando dentro del marco macroeconómico que consideró en el en el obviamente en el periodo 21-22 Hacienda yo creo que se fue muy conservador le puso un precio promedio al al barril del petróleo en el caso de de 2021 o sea la primer parte 42 dólares y de 60 dólares para estar cerrando este año lo cual a mi gusto es exageradamente conservador el el siempre siempre son así o sea es una política normal de Hacienda Hacienda siempre genera o sea tiene esa política de ser mesurados en cuanto a la predicción de precios para cualquier situación que se presente en términos de ingresos y tema de gastos en finanzas públicas tener ese coche siempre ha sido así claro y para el 2022 lo tiene a 55.1 o sea digo llama la atención que es más alto que el 2021 pero no mucho más alto ahorita está cerca de los 80 no está 87 luego 82 dólares más o menos entonces está un porcentaje muy por encima de lo que tiene Hacienda obviamente es un promedio de todo el año claro sí pero pero lo que significa mayores ingresos al final del día para el gobierno o sea le permite tener ese manejo este pero eso es una política normal de Hacienda todos los años o sea es muy prudente en cuanto a los precios del petróleo y sale bien porque finalmente estás ante un mercado que es muy volátil ok claro digo con todo y que tienes seguros y lo que tú quieras este al final del día el petróleo no tiene palabra ¿no? podemos decirlo de esa manera sí digo no tiene palabra o sea te puede decir que te quiere mucho pero no se casa contigo al final del día ¿no? entonces es algo complicado y manejar sobre todo las finanzas de un país con un producto que no sabes a ciencia cierta cuánto va a costar mañana afortunadamente no estamos ahora sí vuelvo con el país como Venezuela como Ecuador ¿no? que los ingresos fuertes nos vienen del petróleo al final del día tenemos un porcentaje importante del ingreso en petróleo pero no es este el principal ya del país ya menos está a lo largo de un 30% más o menos Luis el ingreso petrolero sí más o menos ¿no? o sea tenemos un 70 el gobierno de un 70% que no depende del todo del crudo entonces bueno en general ¿cómo viste esta miscelánea? pues mira este yo creo que como todas las misceláneas este que hemos estudiado alguna vez a lo largo de estos años pues tiene elementos favorables seguramente hay sectores que esperaban más seguramente mayor simplificación seguramente esto pero pues yo como te dije la otra vez no le veo realmente muchas sorpresas en cuanto a manejo a la miscelánea fiscal y la miscelánea si hay elementos a considerar ya en cuanto al presupuesto a la ley de ingresos y presupuesto de ingresos pero a la miscelánea ahí está y en tanto no sea una reforma fiscal este pues ya más radical ¿no? que se requiere en este país pues yo creo que vamos a seguir viendo esto ¿no? sí claro pero si crees que sea lo que necesitamos ahorita como país o es que la miscelánea fiscal no incluye así como que cambios radicales radicales pero pero bueno en la medida en que o sea es decir mantienen los elementos que te había dicho al mero principio de este programa que que llaman la atención así como no hay endeudamiento que eso no es de la miscelánea fiscal ¿verdad? pero así como no hay endeudamiento se mantienen las tasas impositivas realmente ¿sí? entonces no no suben tampoco entonces fíjate como en este país todavía ni subimos impuestos ni nos endeudamos y así está funcionando entonces ¿qué pasaba antes? no o sea y podrás decir que no funcionaba no está funcionando lo mejor lo que sea pero la pregunta es ¿qué pasaba antes? porque nos endeudábamos ¿dónde quedaba la bolita? y vaya que nos endeudábamos y suben impuestos y vaya que suben impuestos es la pregunta digo y no se nos caía el país antes pero es decir no estaba detenido con alfileres como nos habían dicho o sea y vaya entonces ¿tú crees que nos timaron los otros gobiernos? o sea es lo que tú estás sugiriendo pues lo que yo creo es lo que te comenté que el endeudamiento este terminó en forma de gasto en pocas manos y eso fue un poco la lógica o sea finalmente la pregunta es ¿cómo contribuido al desarrollo nacional? es una pregunta porque ahora la preocupación de muchos por ejemplo con la reforma eléctrica va en contra del desarrollo nacional no sé qué y la verdad es que todavía pregunto ¿pero en dónde está ese desarrollo nacional? es decir no estoy diciendo que que no haya habido ciertos logros claro que no lo que estoy diciendo es que si comparamos contrastamos entonces la pregunta es ¿dónde está ese desarrollo nacional? incluso las tasas de crecimiento en este país ¿sí? este han sido pues bastante mediocres el el papel de la inversión tanto pública como privada en esos momentos aún con el deudamiento y todo el golpe de pecho para el desarrollo nacional también muy mediocre no sé si me explique entonces entonces sí 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 entonces ¿dónde está el desarrollo ¿dónde quedó ese desarrollo nacional? por favor díganme ¿sí? ¿dónde quedó ese desarrollo nacional? y si no encontramos el desarrollo ¿dónde quedó el dinero para el desarrollo que se invirtió ¿no? así es bueno son de los grandes misterios junto con el chupacabras que se van a quedar aquí en este país ¿no? digo México tiene muchísimos misterios igual fíjate que es uno de los más grandes mitos urbanos lo que mencionas el desarrollo nacional y el dinero para el desarrollo nacional que se nos pero bueno eso ya será revisión de otras generaciones de encontrar ese dinero oye se nos está acabando ya el tiempo no sé si quieras agregar algo no yo creo que vamos a meter un poco de de información vamos a informarnos bien sobre esta cuestión de la reforma eléctrica sin esos apasionamientos que ves en las redes sociales ¿no? así no son apasionamientos no pero y lo digo porque veo que los que viene la reforma eléctrica y ya resisto cárdenas y el país va hacia la octava maravilla no no hacia no vamos hacia enfrente y los que están en contra este no se va a detener este país Venezuela seremos Venezuela te robaron la energía eléctrica te la estamos recuperando las cosas entonces vamos a vamos a informarse un poco más para para salirnos de ese círculo vicioso de las redes sociales como primer punto deberemos empezar a ver cómo leer ese recibo qué es lo que te están cobrando y cómo está cobrando la CFE que yo creo que es uno de los puntos que no quedan a veces claro en cómo es es decir cada uno de los términos porque además es que te cobran diferente y luego también informarnos bien de esta cuestión de los precios sobre todo a partir de los autoabastecimientos porque bueno parece ser que sí hay una especie de no pago de lo que es la distribución pero yo no yo no lo tengo tan claro necesitaría informarme pues lo mejor posible y además entender lo que sí es entender una cosa y se se dijo en algún momento bueno pues es que si los precios si es al mayor el consumo siempre será más barato bueno sí pero ahí uno entender entonces cómo por ejemplo si la Ciudad de México podría negociar como ciudad los precios más bajos ¿no? claro al menos para para porque nada más las empresas lo pueden hacer y no las ciudades o sea es que hay tantos argumentos ahí que a veces son como más falacias y vamos a revisarlo bien para tratar de tener la más justa de las visiones en torno a esto ok bueno pues entonces no nos resta más que despedirnos y agradecer obviamente su atención y nos escuchamos la próxima semana y mañana Alejandro Sandoval otra vez de 4 a 5 en este mismo espacio de Solo Negocios muchas gracias y hasta la próxima agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solo negocios.mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios